Las letras de mis canciones y todas mis ilusiones son tuyas Si querés, la sonrisa de mis labios y mis cuentos enredados son tuyos Si querés, cada lágrima que tengo, cada abrazo en invierno son tuyos Si querés, la noche mirando el fuego, cada mañana en silencio son tuyas Si querés Que el destino me marque un camino con destino hacia encontrarte Tengo tanto para darte, solo tenés que aparecer Todo esto que ves es tuyo si querés Irene, nunca es una tarde, no habría nada que me falte Y ahora ya sabés Que todo lo que me queda, por más humilde que sea Es tuyo si querés Que el destino me marque un camino con destino hacia encontrarte Tengo tanto para darte, solo tenés que aparecer Todo esto que ves Todo esto que ves es tuyo si querés Todo esto que ves es tuyo si querés ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te voy a dejar No te voy a dejar De escapar Nunca más ¿Dónde estás? Aunque yo te encontré Mi vida me pasé Un gran pase ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te voy a dejar De escapar De escapar De escapar Nunca más Nunca más Un gran pase Nada más No te voy a dejar De escapar Te voy a dejar